De lejos tierra yo vengo Vengo a ver a mi querida Ojalá que me reciba El dulce amor de mi vida De lejos tierra yo vengo En aquel tren pasajero Vengo a verte chaparrita Porque te adoro y te quiero No digas que ya no quieres Andar conmigo morena Soy capaz por tu cariño Navegar por mar y tierra De lejos tierra yo vengo Solo por venir a verte Sabes que por tu cariño Me rifaré hasta la muerte Por ti dejaré mis padres Y mis queridos hermanos Ya quisiera estar contigo Tú dices cuando nos vamos Ya viene el tren pasajero Ya voy a dar mi partida Mañana vuelvo y nos vamos De acuerdo prenda querida Chau 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 Gracias por ver el video.